Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Crítica situación en el Donbass. Fuerzas ucranianas comenzaron una avanzada militar en cercanía de Lugansk y la milicia responde con fuerza poderosa según Avia.pro. Presión militar de Estados Unidos en las fronteras de Rusia es un desafío para la Federación y Vladimir Putin dice que no está relajado ante esta situación. Debo decirlo, nuestro Ministerio de Defensa también tenía una propuesta de realizar sus propios ejercicios no planificados en esta zona acuática, pero creo que es inapropiado y no hay necesidad de aumentar aún más la tensión allí. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa ruso se limita solo a escoltar aviones y barcos. Se está evaluando si enviar tropas para realizar ejercicios militares ante la tensa situación que se está viviendo en el Mar Negro. Vladimir Putin ha dicho que solo en un día se han detectado el vuelo de cuatro aviones de reconocimiento de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Vladimir Putin considera que los países europeos son los culpables de la situación de migración de muchas familias en la frontera Bielorrusia-Polaca. A punto de calentarse más la frontera ruso-ucraniana, el Reino Unido alista tropas para ser trasladadas a Ucrania. Rusia empieza a suministrar a India sistema de misiles S-400. Rusia pone a punto el misil hipersónico Zircon que podría ponerlo a nivel superior de las potencias mundiales. El helicóptero de Irán sobrevuela barco de Estados Unidos en las aguas del Golfo de Oman. El Checkmate, considerado como el nuevo caza superior de Rusia, fue presentado al mundo. Empresario tecnológico, habla de lo que le puede deparar en los próximos años a la humanidad y dice que hay que estar preparados para lo que se viene. Donald J. Trump, obtuvo dos triunfos importantes en las últimas horas a sus rivales políticos en Estados Unidos según diarios norteamericanos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta el contenido, nos acompañen con el pulgar arriba y nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Bienvenidos al desarrollo de las noticias. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Mucha atención porque en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron una batalla en cercanía de Lugansk según el diario Avia.pro. La milicia responde con poderosos golpes, dice el titular. Esta noche, en cercanía de Lugansk, ha comenzado una feroz batalla entre las unidades de la milicia popular del LPR y las Fuerzas Armadas de Ucrania. Está estableciéndose que no solamente el trabajo de artillería, sino que también aquí se está contando con bombardeos con el uso de vehículos militares y no tripulados. En particular, fuentes locales han informado que las Fuerzas Armadas de Ucrania están reprimiendo activamente las posiciones del LPR con la ayuda de vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos de combate de infantería. Sin embargo, la milicia ha lanzado contraataques a las Fuerzas de la APU y atacó con morteros, al mismo tiempo ametralladoras de gran calibre, y están trabajando en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes locales dicen que la fuerte activación de los 30 defensores del pueblo del BFU en el arco de Svetlodar, en el sur de Lomovatka, y los asentamientos cercanos reciben disparos de artillería de 152 milímetros. Las llegadas más potentes son de 152. Vuelan en dirección al Diamante, donde está el norte de la LPR y que se estremece. Parece que al lado del Troiski, en Sancharobo, está siendo lanzado, y tal vez un poco más cerca. Esta información dice que los ataques comenzaron en el sureste de Donex. Todos tengan cuidado. El ejército ucraniano nos dispara con artillería de 122 milímetros y morteros de 120 milímetros. Muy ruidosos en las afueras del norte y noreste de Donex, dice Avia.pro. El enemigo lanzó poderosos bombardeos. Están Canop. Escucha a las llegadas más poderosas en el norte de la LPR. Hay una dura batalla. La artillería está funcionando. Vrianka se escucha bien. También escucha el lado de Permomaix con Popasnav en la primera línea de mayo en el LPR bajo fuego, dicen fuentes locales. Como resultado de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, una sesión del gasoducto fue destruido con poderoso fuego. Hasta la fecha, este es el ataque más violento contra las posiciones de las fuerzas del LPR por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, a juzgar por la artillería que se está usando en esta región, el enfrentamiento continuará de noche, ya que, según dice Avia.pro, la tarea clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania es destruir la fortificación de la milicia para avanzar en esta dirección. Las noticias del día. Y mucha atención porque en las últimas horas el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, le ha dado el calificativo a la presión militar que ejerce Estados Unidos en el Mar Negro como un desafío para el país euroasiático. Y el hecho de que la OTAN y los aliados utilicen aviación estratégica durante los ejercicios navales que fueron practicados en la zona marítima del Mar Negro cerca de las fronteras con Rusia, fuentes desde el mismo ministerio de la defensa castrense ruso, han dado a conocer a medios rusos sobre la detección de nuevos vuelos de reconocimiento de la Alianza Atlántico-Norte en las últimas 24 horas. Todo este escenario bélico lo ve el Kremlin como toda una advertencia, una amenaza para la seguridad de la región. Declaración que ha expuesto el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, palabras que fueron expresadas a través de un medio local ruso en donde se hizo hincapié en los últimos movimientos navales y militares de la OTAN y Occidente en el Mar Negro, entre los apartes de las declaraciones, el mandatario ruso expresó que es un serio desafío para la Federación rusa el que se esté usando, según Putin. La aviación estratégica durante ejercicios navales indicó, de otro lado el presidente de Rusia, que los ensayos no estaban planificados y que además contaban con armas de combate y también que este tipo de acciones ponen en alerta máxima a la Federación rusa y dejó en claro que la nación no está relajada con este tema. Y también hizo referencia a la propuesta del Ministerio de la Defensa de Rusia de realizar ejercicios navales como una respuesta a este tipo de movimientos militares y maniobras navales por parte de la OTAN y de Estados Unidos. La entrevista fue realizada en el medio MKP de Rusia y esto fue lo que dijo el mandatario de los rusos. Debo decirlo, nuestro Ministerio de Defensa también tenía una propuesta de realizar sus propios ejercicios no planificados en esta zona acuática, pero creo que es inapropiado y no hay necesidad de aumentar aún más la tensión allí. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa ruso se limita solo a escoltar aviones y barcos. Según el presidente de Rusia, el Ministerio de la Defensa tiene la orden de seguir monitoreando los ejercicios militares de la OTAN y Occidente con Ucrania fue enfático en señalar que solo en un día fueron detectados cuatro aviones de reconocimiento de la OTAN, precisamente en la zona noreste del Mar Negro. Pero también el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Estados Unidos de ser una amenaza para la seguridad regional y la seguridad estratégica de Rusia. Y al ser preguntado por la situación en el este de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Rusia no es parte del conflicto en esa región y al preguntarle Putin a los países que acusan a Rusia de que no respeta los acuerdos de Minsk, la nación pregunta a estos países que cuáles son los acuerdos que no están siendo respetados por el Kremlin y hasta ahora no ha recibido comentarios al respecto. Putin criticó la falta de reacción de los países occidentales en torno al uso que se le está implementando el sistema Bayraktar, de origen turco por parte de Ucrania, en contra del Donbass, y recordó a Ucrania que el uso de aviación no tripulada está prohibido en los acuerdos de Minsk. De otro lado, mucha atención porque el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, considera que los países europeos son culpables de la situación de los migrantes en la frontera Bielorrusia-Polaca. Cito las siguientes palabras. Tanto por motivos políticos como por militares y económicos, esto fue lo que dijo en una entrevista con el canal Rosilla. Uno, el mandatario asegura que en Europa han creado las condiciones para que miles y cientos de miles de personas se dirijan ahí, pero ahora buscan a los culpables para eximirse de la responsabilidad por los actuales acontecimientos. Vladimir Putin ha dicho que Moscú no tiene nada que ver con la crisis fronteriza y ha vinculado las acusaciones lanzadas contra el gobierno ruso al deseo de cargar a los demás con la propia culpa. Cuando escuchamos las declaraciones o las acusaciones dirigidas contra nosotros, quiero decirles a todos, ocúpense de sus propios problemas internos, no deneguen a nadie sus propios asuntos que deben ser tratados por sus respectivas instituciones correspondientes, ha señalado el presidente ruso. Quiero que todos sepan, no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Todos están tratando de hacernos responsables por cosas, por cualquier motivo y sin ningún motivo. Nuestras compañías de aviación no transportan a estas personas, ninguna de nuestras compañías lo hace. En todo caso, Vladimir Putin también dijo que su país está dispuesto a facilitar la solución complicada de la situación si en algo depende de las autoridades rusas. No debemos olvidar dónde se originaron estas crisis migratorias. ¿Es Bielorrusia el primero en enfrentarse a estos problemas o qué? No. Estos problemas han sido creados por los propios países occidentales, incluidos los países europeos. Recordemos que la crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se desenlazó debido al flujo de indocumentados originarios de Medio Oriente y actualmente más de 3.000 personas se congregan en la zona fronteriza, a donde han llegado pese a la amenaza del invierno inminente con la esperanza de poder entrar en el territorio. Putin expresó el sábado su preocupación por el estado de las familias en la frontera donde las temperaturas nocturnas ya se sitúan por debajo de cero y al tiempo, que también habló del comportamiento de los guardafronteras polacos que dijo que no encajan en las ideas del humanismo declaradas por políticos occidentales. Cuando los guardafronteras polacos, golpean a los migrantes y arremeten por encima de sus cabezas con armas de fuego, ponen sirenas y dirigen cañones de luz hacia su campamento, donde se encuentran las familias. En sus últimos meses, esto no corresponde a las ideas del humanismo en las que supuestamente se basa la política de nuestros vecinos occidentales, declaró el presidente de Rusia. Estas son las noticias de hoy. De otro lado, muchísima atención porque el Reino Unido está pensando en enviar tropas a la frontera de Ucrania con Rusia, según Hispan TV. El Reino Unido está listo para enviar sus fuerzas especiales a la frontera con Ucrania por temor a una eventual invasión de Rusia. Según lo ha reportado el diario The Mirror, cientos de fuerzas especiales británicas estarían listas para trasladarse a la frontera de Ucrania en medio de crecientes tensiones y temores ante una eventual invasión de Rusia. El Servicio Aéreo Especial del Reino Unido y el Regimiento de Paracaidistas están ya listos para operar e ingresar a la región con ingenieros y médicos, señalizadores y cientos de paracaidistas han informado fuentes citadas por el medio británico. La nota dice que son entre 400 y 600 soldados que están listos para ir a Ucrania y aterrizar en avión o lanzarse en paracaídas en el territorio de este país. Un alto militar británico bajo incondición de anonimato asegura que los paracaidistas del Reino Unido respaldados por unidades de artillería podrían caer en la región dentro de las próximas 36 horas posterior a la autorización. El informe surge después de que la Unión Europea acusó a Bielorrusia, que comparte frontera común con Ucrania y Polonia, de producir una crisis humanitaria en instar a migrantes a cruzar ilegalmente a la Unión Europea a través de Polonia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha rechazado estas acusaciones. En teoría, por supuesto, Lukashenko, como presidente de un país de tránsito, probablemente pueda dar instrucciones para cortar nuestros suministros a Europa, aunque esto sería una violación de nuestro contrato de tránsito, y espero que no llegue a ese punto. Mientras tanto, el jefe del Estado de las Fuerzas Armadas Británicas, el general Sir Nick Carter, advirtió este domingo de que el Reino Unido debería estar preparado para una guerra abierta con Rusia tras las recientes tensiones en el este de Europa. Recordemos que anteriormente el funcionario también dijo que el Occidente y Rusia nunca han estado más cerca de ahora con una guerra accidental desde la mitad del siglo XX. De hecho, Rusia y el Occidente no han podido reducir las tensiones en sus relaciones desde la incorporación de Crimea a la Federación Rusa en 2014 vía referéndum. Desde entonces, Estados Unidos y sus socios han impuesto medidas punitivas contra Moscú, instrumentalizando diferentes pretextos. En las últimas horas se ha conocido que Rusia empezó a suministrar a la India sistemas de lanzamiento de misiles S-400. Ambos países firmaron en 2018 el contrato por valor de 5.430 millones de dólares. La Federación de Rusia empezó en las últimas horas a suministrar sistemas de lanzamiento de misiles S-400. Comentó atrás el director del Servicio Federal de Cooperación Técnico Militar Rusa, Dmitry Sugahev, en el marco de la exposición aeroespacial Dubai Airsoft 2021 que se celebra en Dubai del 14 al 18 de noviembre. Nueva Delhi anunció la decisión de adquirir los S-400 en 2015, tres años más tarde durante la visita a la India del presidente ruso Vladimir Putin. Y ambas partes firmaron el contrato por la cifra de 5.430 millones de dólares, por lo que la Federación de Rusia se comprometió a suministrar cinco unidades de S-400 al país asiático, tercer país después de China, Turquía, que adquieren dicho sistema. Que es fabricado por la industria militar Almazantei, el S-400 Triumph es un sistema de lanzamiento de misiles de largo y medio alcance diseñado para repeler ataques aéreos, así como para neutralizar equipos de inteligencia y otros objetivos aéreos en condiciones de intenso intercambio de fuego de artillería o de guerra electrónica. Y de otra parte se ha conocido que en las últimas horas la Federación de Rusia ha puesto a punto el misil hipersónico que podría cambiar las reglas del juego a nivel militar en el mundo. Estamos hablando del sistema de defensa antimisiles estadounidenses AEGIS, que podría revelarse ser incapaz de interceptar el misil ruso el Zircon, estima un ex oficial de la infantería de Estados Unidos y también lo hablan expertos militares en el mundo. El misil de crucero hipersónico Zircon de fabricación rusa representa un problema para Estados Unidos y la OTAN, señala el portal 19-45, que recuerda que el proyectil antibuque completó con éxito el lanzamiento de la prueba desde un submarino el pasado mes de octubre y que pronto llegará a formar parte del arsenal armamentístico ruso. El autor del artículo, Brent Innswood, ex oficial de infantería del ejército de los Estados Unidos y quien también es experto en temas de la defensa, habló y dijo que el sistema de defensa antimisiles norteamericanos AEGIS eficaz contra los misiles convencionales podría fallar ahora con el tema del misil Zircon, que habría cubierto unos 20 kilómetros de distancia para el momento en el que AEGIS reaccionara, ya que el sistema antiaéreo necesita entre 8 y 10 segundos para interceptar un proyectil. Los rusos han sido pacientes con la trayectoria del desarrollo de 20 años del Zircon. Hay que reconocer el mérito de haber sido fieles al concepto hipersónico, escribe Eastwood, para concluir que el nuevo misil ruso podría cambiar las reglas del juego a nivel mundial. Continuamos con la mejor información. De otra parte, el diario Hispan TV revela que un helicóptero iraní sobrevuele un portaaviones estadounidense en las aguas del Golfo Pérsico. Los medios iraníes están publicando imágenes donde muestran el helicóptero de las Fuerzas Armadas volando cerca de un portaaviones de la Armada Estadounidense en las aguas del Golfo Pérsico. El video, que es de 42 segundos, fue publicado por la agencia de noticias Taznim, en donde están mostrando un acercamiento que tuvo un helicóptero iraní al portaaviones estadounidense, el USS Excess, por la popa y en donde sobrevuela a lo largo del costado izquierdo de la embarcación. Se ha comunicado que el acercamiento tuvo lugar el jueves 11 de noviembre, pero hasta el día 13 fue que las imágenes se hicieron públicas a los medios. Esto se produce días después del incidente en el mar de Oman, cuando medios iraníes de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán supuestamente impidieron la captura de un petrolero por fuerzas de Estados Unidos. Medio funcionarios estadounidenses negaron las acusaciones y afirmaron que el país persa se hizo con el control del petrolero para escalar las tensiones en vísperas de las negociaciones sobre el pacto nuclear. Mucha atención porque esta noticia le da la vuelta al mundo porque Rusia ha presentado el nuevo prototipo de su nuevo casa que es identificado como el Checkmate. La aeronave se mostró al público en Dubái en el evento conocido como el Air Show 2021, en donde se celebra del 14 al 18 de noviembre. El prototipo del nuevo avión ruso, que es de quinta generación y que está identificado como el Checkmate, ha sido presentado en el Salón Aéreo Internacional de Dubái Air Show 2021, en los que se supone la primera exhibición del caza táctico ligero a nivel internacional. El Checkmate tiene baja detectabilidad y está bien equipado. Es ideal para la correlación entre la eficacia combativa y el coste por hora de vuelo. Todo esto lo convierte en una oferta única en el mercado de armas internacional, comentó el director general de la corporación estatal rusa Rostek, Sergei Chemezov. Desarrollado por Sukhoi, el Checkmate podría volar a una velocidad máxima de Max 1.8 y tiene un alcance de vuelo de 3.000 kilómetros, mientras que su carga de combate superaría las 7 toneladas y se está previendo que puede portar una serie de drones a bordo. El único motor de la aeronave será el mismo que se instala en los cazas de quinta generación Su-57. El Checkmate puede ser mono-biplaza y también puede funcionar como vehículo aéreo no tripulado. Asimismo, el avión está dotado con algoritmos de inteligencia artificial, lo que le permitiría a la tripulación centrar sus tareas principales en vez de ocuparse de operaciones rutinarias. Checkmate tendrá un precio de 25 a 30 millones de dólares, una ventaja indudable frente a sus análogos extranjeros como el Dassault Rafale o el SAF Griffin sueco, cuyo precio en el mercado asciende de 60 a 90 millones de dólares. Se prevé que el vuelo inaugural tenga lugar en el 2023. Noticias del Mundo Hoy Mucha atención porque esta noticia es interesante. Estamos hablando que en las últimas horas o en los últimos días más bien, Bill Gates, multimillonario y creador de Microsoft, ha demostrado tener una gran capacidad para realizar vaticinios. Basta con recordar que hace unos años había hablado de la aparición de la pandemia en donde pues acertó. Y es que desde que surgió esta problemática de salud que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo, ahora se suban estragos en economía, especialmente en los países más pobres. Pues en las últimas horas, Bill Gates dijo que es claro y se ha pronunciado en donde hay que prestar mucha atención, tal como lo acaba de hacer anunciando la próxima advertencia para la humanidad, que será el bioterrorismo. De acuerdo con el magnate, se hace necesario que los gobiernos del mundo inviertan millonarias cifras en seguridad contra posibles ataques biológicos perpetrados por personas en el bajo mundo. Así, en conversación con Policy Exchange, abrió el debate alrededor de este tema. ¿Y si un bioterrorista lleva la viruela a 10 aeropuertos? ¿Cómo sabes que responderá el mundo a eso? Hay epidemias causadas naturalmente por bioterrorismo que incluso podría ser mucho peores que las que experimentamos hoy. Frente a esta situación, propuso crear un grupo encargado del control de las pandemias dirigido por la Organización Mundial de la Salud, que según medios especializados tendría un valor de mil millones de dólares. Durante la charla en el programa Policy Exchange, el millonario recalcó la importancia del trabajo colaborativo entre los países más poderosos del mundo para prevenir enfermedades, enfatizando la importancia de impulsar hallazgos científicos en conjunto. Lo bueno es que gran parte de la investigación y el desarrollo que necesitamos para hacer es estar preparados para la próxima pandemia. Son cosas como hacer que las vacunas sean baratas, tener grandes fábricas, erradicar la gripe, deshacerse del resfriado común y hacer que las vacunas sean solo un pequeño parche, dijo. Finalmente, Bill Gates confirmó que el bioterrorismo y el control de las nuevas pandemias serán temas de su agenda durante las próximas charlas con líderes mundiales y conferencistas en las que va a estar presente. Vamos a terminar esta información. Mucha atención, porque el expresidente número 45 de los Estados Unidos, Donald, el viernes 12 de noviembre, obtuvo dos triunfos importantes. Uno de ellos debido a que Samer Servas, que es una de las mujeres que acusó al expresidente de agresión sexual, retiró su denuncia por difamación luego de que el expresidente negara haber cometido derecho de acuerdo a lo que está reseñando Fox News. Samer Servas decidió, sin dar razones, poner fin a su demanda en las que acusa a Donald Trump de haberla difamado al negar que cometió una agresión sexual contra ella en el 2007. Según los informes, los abogados manifestaron en un comunicado que su cliente ya no deseaba litigar contra el acusado y se han asegurado el derecho de hablar libremente sobre su experiencia. Además, declararon que Servas no había recibido nada de Trump a cambio de abandonar el caso. Entre tanto, el expresidente, frente a su victoria, dijo que es muy triste cuando pueden suceder cosas como esta, pero es tan increíble e importante luchar por la verdad y la justicia, dijo Trump. Solo la victoria puede restaurar la reputación de uno, agregó el expresidente en su comunicado. En la demanda, Servos había dicho que Trump, en 2007, la llevó de manera forzada a una habitación en el Hotel de Los Ángeles. En ese momento, el expresidente había presentado una apelación alegando inmunidad por su cargo y en marzo de este año, casi dos meses después de que Trump dejara la Casa Blanca, el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York, la desestimó. Según menciona Fox News, Trump manifestó que las acusaciones de Servos tenían motivaciones políticas. Su abogada, Alina Hava, había intentado presentar una contrademanda contra la exaprendiz alegando que Trump estaba amparado en la ley anti-slap del Estado de Nueva York y destinado a proteger a personas del acoso judicial relacionados con su participación en la vida pública. Respecto a la decisión de Servas de retirar la demanda, Hava dijo que no tenía otra opción, ya que los hechos dejaron muy claro que el cliente no hizo nada malo. También el día viernes, en una demanda presentada en 2019 por el exabogado de Trump, Michael Cohen, contra la empresa, fue desestimada por un juez del Estado de Nueva York, en donde Cohen le había pedido a Trump 1,9 millón de dólares para cubrir gastos legales. De acuerdo a lo que explicó el juez, la decisión se basó en dos fallas. La primera fue que los argumentos de Cohen estaban basados en acuerdos de la palabra, pero estos no coincidían con los que se referían de forma escrita. Y segundo, dice el comunicado, el hecho de que la mayor parte de los trabajos realizados por los cuales el abogado de demanda reclamaba gastos legales, en realidad habían sido efectuados para el propio Trump, para la campaña del 2016 o para su fundación, pero no de su servicio al negocio de la organización Trump, que es el único demandado en el caso, escribió en el fallo del juez. Kimberly Benza, una portavoz de la organización del equipo de Trump, habló en un comunicado que los intentos de enriquecimiento del abogado Cohen fracasaron una vez más, acorde a lo que informa el New York Post. Llegamos a la parte final de la información, a ustedes queremos agradecerle infinitamente por el apoyo, por dejarnos su comentario en la cajita de respuestas, que estos temas que son bien importantes a diario, porque escogemos lo más relevante de fuentes que son confiables para ustedes. Y Dios los bendiga, a ustedes los invitamos si son nuevos en el canal, para que se suscriban y activen la campanita roja de notificaciones, y si les gusta el contenido, nos acompaña con la manito arriba. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.